Yo, 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 2015, ah, relojes, tic, tac, yo, 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 tic, tac, ah Vivo entre miles de soles, cárceles y bucles, soy fuerte enterrándome donde nadie busca El horizonte impregna a la mente de dudas, antes que eso ya estaba yo en estos lugares Escribiendo que quería perderme en tus lunares, a ti te da absolutamente igual que me pudra Acuérdate siempre que yo solo amo a la luna, hay mil soles pero ilumina el más fuerte Voy a enterarte por querer robarme el horizonte, antes donde estaban porque yo ya estaba escribiéndote No espero que mires, si no puedo pagarte, mi vida es triste, está llena de quistes Es alarmante la maldad de la gente, en sus ojos se puede ver dolor permanente Yo vivo quemando mi vida en el horno, guardando desoros entre el infinito y la capa de ozono Porque un vid mío es como un videoporno, hay quien vive pero lo hace como un adorno Yo no, yo, pienso de noche sin poder dormir ni con cloroformo Mi rostro entre bombo y caja de formo, me he quedado solo, ya lo estaba Solo que al ver todo, se les cayó la baba Chocaron con su fantasía y mi realidad, y lo quisieron demostrar que les jodan, habrá piedad Sé que doy miedo, si ni yo me tengo respeto, tengo secretos y un muerto en el maletero Rapeo desde que vivir no quiero porque veo el cielo negro Con mi reflejo me rego, estoy en el suelo pero estaré en el cielo Y tú solo podrás verlo jodido perro Sé lo que puedo dar, sé que vivo a doscientos El tic-tac de los relojes sigue siendo el mismo Cuando camino sigo viendo aquel abismo El corazón sigue latiendo, seguimos andando sobre cemento Entreno a mi cerebro por si llega a mi entierro Quiero dejar un triste pero sincero recuerdo Así vivía, así se trataba en mi cuento Mi tormento, no sé si llegaste tarde, tampoco sé si yo sé esperarte Me veo llorando escribiendo por no suicidarme Sabe mi madre que la quiero con locura Que la vida satura y me va a dar oscuras Procura ser mi ángel de la guarda Cuando fantasmas susurran Cuando muertos salen de sus tumbas De sus tumbas Yo Cuando muertos salen de sus tumbas De sus tumbas De sus tumbas 2014 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